Salmo 24 Tal es la raza de los que le buscan, los que van tras tu rostro, oh Dios de Jacob. Puertas, levantad vuestros cinteles, alzaos, portones antiguos, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Yahvé, el fuerte, el valiente, Yahvé, valiente en la batalla. Puertas, levantad vuestros cinteles, alzaos, portones antiguos, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Yahvé, Sebaoth, él es el Rey de gloria.